¡Suscríbete! No estoy seguro, tal vez todavía falta una pequeña parte Aún no sé, aún no sé chicos Ya veremos porque Realmente digo, ya va a durar demasiado Solamente les doy las partes que Que faltan, lo que creo que voy a hacer para agilizar esto Va a ser solamente darles Las áreas donde están los jefes Que no han visto o que no han enfrentado Y de ahí al jefe final, probablemente va a haber una edición rápida Así que, venga chicos Gracias por quedarse conmigo Y a darle ¿Esta que fue oculto? Creo que no, aquí ya había llegado Pero No, 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 no No, 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 no Tienen diferentes Hijo de perra Si me bañan Te da porque te da También sí, llega nueva área de jefe Que bestia soy Uff, qué suerte que su papá no llega tanto Tonto No importa Yo lo, efectivamente Este era un jefe que lo había inventado Lo llevo y A la siguiente área Si no me equivoco Que esa área me va a ir A la zona 313 407 No, mire, no De hecho Es buen Es buen lugar Creo que ustedes no Bien visto el carrito Muera Muera Muere Perfectísimo Dejan limpia la zona de batalla Muera 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 Gracias por ver el video. Ok, perfecto. Ahora lo que tengo que hacer es... No sé, por lo que sea. Ok, chicos, bienvenidos. Ahora, para acceder al jefe de la zona C, por así decirlo, o no he entrado ahí, es mediante esa zona. La 14 supongo que me tiene que redireccionar a la 15. Y de ahí al C. Pero pues bueno, ya veremos. No, no. 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 No, no. 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 No se preocupen ahorita. No. 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 Lástima que no puedo poner más de una a la vez. Todas deben ser zonas nuevas en teoría. ¿Dónde me sacó? zona 301. Tiene que ser la zona 306 Así que venga Tiene que ser la zona 30 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 Perfectísimo Ahora, esta zona estoy en la zona 306 Le tengo que redireccionar a la 1304 No, 13, 314 Maldita sea Que le den a este nivel No, 13, 314 Ahora sí, transición Un pequeño jefe para ustedes No recuerdo si ya había intentado Este sujeto, creo que no Tonto Si quieres, ¿cuál es su habilidad especial? Tonto Muerto Perfectísimo Ahora, aquí Estoy en la zona Si no me equivoco E1 Se llama E1 Entonces tengo que ir Bueno, no importa Aquí a cualquier zona que vaya 4, 5 Voy a ir a este No sé cuál me vaya a redireccionar aquí Así que veamos Ok, zona 505 Ay, si piensan No sé 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 Si no Está bien No sé Como que estos jefes Están un poquito más estratégicos Porque precisamente como no atacan así Con bombas me refiero Aquí están Uy Aquí hay uno menos ¿Cuánto está Samurai? Ahí está Ok, ahora solamente Ok Esta es una nueva zona Esta debe ser la zona Cuatro Y me voy a saltar a la zona Cuatro, cero, dos Efectivamente ¡Ah! ¿Lo recuerdan? El Bomberman 4 Ahora de aquí me tengo que saltar Forzosamente a la 407 Para no perder mi camino Seguramente ya en este video Ya les tengo que dar el El jefe jefe Ahí está el problema No se apuren, voy a hacer un fast forward O algo así Una edición rápida Ahora, este me tiene que sacar forzosamente Estoy en la 402 Aquí no importa donde vaya honestamente Mientras siga derecho Puedo sacar el 409 o el 401 Vamos a ver Perfecto Perfecto 4-0-1 No sé exactamente Lo que quería Pero Está muy bien ¿Todo esto más? Bien Perfectísimo Perfectísimo Ahora Ya me importa eso En teoría Este me debería sacar Al Estoy en la 401 Al 408 Este me tiene que sacar Al 408 408 408 408 408 Efectivamente Qué bueno Recuerdo esto Muy bonito el nivel Ahora Ya no sé A dónde voy No sé Ya no sé Codas T damp B H Codas manita sea no me dejan maniobrar como yo quiero y queda uno queda algo entonces o no los abiertos a la zona 408 en teoría solamente hay una forma de salir de aquí así que debe ser esto perfecto chicos estoy en la zona F esperen, dejame grabar y ya esta perdonen por las interrupciones uy que poca no importa no importa si no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me tengo que conformar con menos que la zona 2. Vamos a ver si me saca la zona 2. Tiene que ser la zona 2, muy forzosamente tiene que ser la zona 2. Ok, no es la zona 2. De regreso. Espero que esta sea la zona 2. La zona 2 es más rápida, pues, por así decirlo. Bueno, es más directa. Perfectísima, zona 2. Tengo una bongola que tengo. Genial. Tengo una bongola que tengo. Tengo una bongola que tengo. Estoy esperando que algo me mate. Listo. Ahora, aquí hay dos sopas. Me tengo que ir a las 5. Estoy en el... Efectivamente, en el 502. Aquí hay al 503 o al 501. Tengo que ir al 501, preferentemente. A ver si me redireccioné. 503, ok. Quiero la otra porque quiero marcar mi ruta. 501, perfecto. 501, perfecto. 1001, perfecto. 201, perfecto. ¿Qué basura? ¡Listo! Ok, estoy en la 501 Aquí me tiene que... ¡Ay! ¡Ups! Tengo que ir a la... Estoy en la 501 Tengo que ir a la... 5010 ¡Ah, miren! Baja, justo lo que quería Este enemigo también, claro No, creo que es mejor la que tengo No, creo que es mejor la que tengo Ok, perfecto Ahora, esta zona está 510 Tengo que ir a la zona 516 Así que 518, ok 518 Vámonos a la 516 Prefiero subir la ruta que yo marqué Así es más fácil para mí 516 Efectivamente, señor ¿Qué es esto? Ok, murieron Chin Tenía que hacer Chin Muere Ok, esto va a ser muy, pero muy complicado Ah, miren, qué bueno Ok Aquí es donde se ve Un salón interesante Estoy en la zona 516 Y me redirecciono a tres zonas Lo único que tengo que hacer Es ir a la zona 524 A ver si es este 525 No 517 Última Tiene que ser esta Muy forzosamente Y Sí Ahora Cometí un ligero error Mato Este jefe Oh, pero qué mierda Esta parte del jefe Me va a costar muchísimo trabajo Porque no tengo el explota Cuando quiero Así que Esperen una batalla épica Se supone que se ve Por dónde van a salir Pero Lo mejor ves Yo no Estoy viendo muy bien Qué bueno Voy a grabar aquí Ahora Esta me tiene que sacar Estoy en la 24 Ok O esta me saca El jefe Jefe O O me saca A las 525 Me parece Ok Voy a meterme Aquí a esta Y voy a intentar Pasar esta Porque después de este Yo besé Ítems Ya para terminar Uno que explote Cuando yo quiero Estaría excelente Pero creo que esta zona No los tiene Bueno, una vida Perfectísima Tienes que estar bromeando Tienes que estar bromeando Puede ser un fast forward Ah, miren Vámonos Ahora Esta Esta área Tiene que ser ya La área final 526 Solamente estoy viendo A ver si alguno De estos Tiene algo bueno Algo que de verdad Puedo usar Pero bueno Es que esas cosas También nos dañan a ellos Ok Hago pequeñas Huesos Nada más Para que se apure Un poquito Ah, miren Ya nos he matado Todos que van Ok, voy a hacer esto Y esto Esperar en Dios Que los voy a venir Ok Viene uno Y viene otro Tengo que irme a esa área nueva Forzosamente Forzosamente Ok Ok, vamos Pequeña transición Pequeña Pequeño fast forward Así Sin que Tenga que editarlo Ahora Esta Me tiene que redireccionar Ya al jefe Ok Es el jefe De jefes Exactamente Lo mismo Funciona igual Pero Voy a tener Doble problema Porque no tengo el que explota Cuando yo quiera Véanme Me atonto Cuando no es este jefe Total No importa Les digo Este jefe De verdad Es muy difícil Sin esa cosa No importa Es封 Sin más Sin más Sin más Sin más Sin más Sin más � Perfectísimo Un minisave ahí Y viene su segunda forma, ya la conocen Voy a darle un pass forward Solamente para Para que no me vean aquí perder una y otra vez Ok, para uno Ahora sí, viene la verdadera forma del jefe De verdad esto es muy, pero muy difícil Es el último de Bomberman, así que debe ser difícil, ¿no? Ahí está Es complicado porque este infeliz pone auras que lo protegen O sea, prácticamente creo que tiene todas las habilidades del juego Ahí, eso es su momento para atacarlo Como dice, no dejen que les gane el... La propia cosa que le invoca Ay Uy Vientos Ahí obviamente tienen que aprovechar para Darle todos los golpes necesarios Quieto Madita sea Oh, me ganó Ay, qué bueno Quieto Ahí está Y así se acaba Para ustedes eso fue Bomberman 5 Oh, sí Seguramente me tardé un par de partes Siete partes Debería haberme tardado Pero pues ¿Qué puedo hacerle? Ah, miren Algo ocurrió Algo ocurrió Total, chicos Al parecer No conseguí el final Ah, no, miren Sí, sí tengo el final Bueno, efectivamente Sí lo tengo Ok, chicos Esos son los créditos originales De los juegos Espero que les haya gustado Super Bomberman 5 Viajamos a diferentes épocas Solamente para Para jugar un poquito más de Bomberman Este seguramente va a ser El último Bomberman Que les voy a traer de SNES Porque no conozco otro Así que muchas gracias por su apoyo Pues si les gusta Por favor, ayúdenos Con un like Con suscribirse Con comentar Todo eso nos ayuda Nos ayuda más Siendo honestos obviamente Las suscripciones Y los likes Porque nos ponen en En la página principal Por así decirlo Y más gente nos puede conocer Sin necesidad que compartan En las redes sociales Pero sí Nos ayudan en cualquier forma Que ustedes Crean que nos pueden ayudar En serio Muchísimas gracias Desde el fondo de nuestro corazón Y bueno, qué decirles chicos Es un juego bastante bueno A mí siempre me han gustado Los Bomberman Hay unos Bomberman más Que es Bomberman Pitaman Hay unos Bomberman para Sega Genesis Y otros para Otras consolas Espero próximamente dárselos Pero pues bueno Por el momento Esto es todo De Bomberman Para SNES O sea no La saga completa ¿Qué más? Por favor vayan a ver Nosotros videos de Bomberman Nos de Bomberman Uno, dos, tres, cuatro Y obviamente el cinco Ya lo tenemos Todos arriba del canal Vayan y denles un like Antes de que la papita Fue un poquito más Paz más pro Pero bueno chicos Gracias por todo el apoyo Que le han dado Al video A los videos Y si quieren más videos De SNES Si quieren videos de Sega De videos de cuatro O de consolas de nueva generación De vez en cuando juego uno que otro No, no me alcanza el dinero Pero bueno chicos Trato de hacer lo mejor que puedo Para ustedes Y habiendo dicho eso Gracias por apoyarnos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no, miren! ¡Ups! ¡Ah, increíble que no se muriera! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Ya sabía. ¡Aaah! ¡A eso llamo a estar imbécil! ¡Aaah! Increíble, pero cierto. ¡Qué bestia soy! ¡Fuck this shit! ¡Aaah! ¡No manchen! ¡No vi eso! Como es que aquí eres auto... ¡Aaah! Por así de estupideces, así como un palo. ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Oh, no es posible, señor Jesucristo! ¡Qué poca manera tiene ese... ... obeso! ¡Aaah! ¡Lo que les estoy diciendo, maldita sea! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Eco de la ma... ... planetas... ...¡kentú! ¡Maldita sea! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Se está quitando todo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! FASFORWARD FASFORWARD Once lo married mm woah Ragh You dig this maybe none but. The No es posible ¡No es posible! Muerto Y yo también Ups Ups ¿Ven? Que le den ¿Es en serio? Ya saben Ups, no me esperé eso Uy, que poca Uy I tried Bueno, no Ah, vamos Te va a dar, porque te va a dar Y a mi también No, no, no ¡Gracias! ¿Es en serio? Ya lo tenía Genial ¡Hazme el favor! ¡Ah! ¡Qué estrés con este nivel, eh! ¡Qué basura! ¡Mato a este jefe! ¡Oh, pero qué mierda! Tienes que estar bromeando ¡Oh, vamos! ¡Ploto cuando yo quiera! ¡Vaya, me atonto cuando no es este jefe! Total, no importa ¡Oh, vamos! ¡Oh, me ganó! ¡Ah, qué jodido! Lo que van a lograr es de que... ¡Oh, vamos! ¡Oh, vamos! ¿Será eso? ¡Vamos! ¡Cómo, cómo, 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 cómo! ¡Cómo, cómo, 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 cómo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!